de las negras Coahuila, un sujeto armado con un cuchillo ingresó a una tienda de autoservicio con la intención de asaltar. El delincuente identificado como Héctor Alejandro fue sometido por el personal de seguridad y por las propias cajeras que lo entregaron a las autoridades. Acá tenemos a un vato rata que se metió a robar. Este guay se metió a robar. Traía un cuchillo, andaba amenazándome a los valles a los 5. Yo no traía nada. Estamos hablando de aquí de Guadalajara, tenemos un hombre aquí quedado con un cuchillo. Estamos hablando de las mujeres. ¡Avete los 5! Amarramos como puerco. ¡Me amarraron como puerco, carnal! Un aplauso para el muchacho que fue el que se atrevió a quitarle el cuchillo. ¡Bravo! ¡Hoy se cumple!